En el año 89, venimos en el 81. Bueno, pues estamos viendo una exposición aquí en el Ayuntamiento Antiguo de aperos de labranza y de cosas que se usaban en aquel tiempo por aquí. Estas son las planchas antiguas, me acuerdo yo, que mi madre me calentaba las sábanas. Había tanto frío allí en Durkha, no había ropa. Calentaba las sábanas con una plancha de estas. Luego salieron estas, que eran de ascuas, de chava. Y luego ya vino la plancha eléctrica. ¿Esto será una urna? Antigua, claro, porque ahora son mucho más modernas. ¿No? Es de las sábanas. Y esto, sí, esto es una urna de la Primera República, sería, porque con la pinta que tiene, sería de antigua. Y esto es un cepillo de carpintero. Sí, señor. Y aquí tenemos una hoja. ¿Cómo se le llama esto? Una... Pues no me acuerdo. Hofaina no era. Hofaina era lo otro. Esto es como una jarra antigua. Esto es... Pues no lo sé lo que es, un timbre. Un timbre eléctrico. Que se le daba aquí... A la manita esta. Yo creo que era uno de los timbres que sonaba así... Es una hoja, eso es para medir. O para medir algo, no sé. Esto es una llave de la antigua. Y esto es un soldador. Un soldador eléctrico. Primera cegadura. O sea, un soldador para estaño. Se calentaba la punta y se... Luego se calentaba el estaño. Y esto es un legón. Con un palo largo. Para la regada. Se podía cavar la tierra un poquito también. Y esto pues no sé lo que es. La verdad es que esto no lo he usado yo. No sé... ¿Qué puede ser? Y esto es una radio. Una radio muy antigua. De las primeras que se conocieron. Había tres radios como esta en Durca. En todo el pueblo. Una la tenía el gitano. Otra Ignacio Ferrer. Y otra la pionona. Esto es una tinaja. Una tinaja que sí que se usaba antes mucho para meter longanitas, morcillas, para conservar con aceite. Se usaba mucho. Y aquí tenemos unas treves. Que todavía se usan. Ayer hicimos el arroz sobre unas treves. Y esto era una... Una cardera. Cardera de cobre que se usaba mucho para los chicharrones. Se hacía en estas carderas. Y esto pues... Bueno, esto es una manierro. Y lo que hay ahí... Pues parece ser que lo han ensordado para hacer como si fuera un quijote o algo así. Con varios apelos de la pranza. Pues han hecho eso. Yo creo que esto sería para la barra del colectivo. Como un bidet. Esto es una especie de bidet, sí. Antiguo. Y estas son las cántaras con las que se llevaba la leche, si no me equivoco. Las cántaras de la leche. Fascina. De los años 60, ¿no? Mira la rina. Y esto... Este cacharrón, no sé... Pues sería también como una vasija para conserva, con aceite, con canita y tal. Y esto sí que era un cántaro. ¿Un cántaro para qué se usaban estos cántaros? Para el aceite. Para el aceite, sí. Para el aceite. Y esto, para la lumbra, me parece. No. Eso era también una medida... Era para... De aceite. De aceite, también. Estas básculas ya no se usan como está aquí, pero se usan parecidas para pesar la aceituna. Más grandes que estas y de otra manera, ya más automáticas. Y esto es una máquina que se usaba la singe y la alfa, son las que había, de este tipo, de manos y estas que ya vinieron de pie. Sí, y eran la singe y la alfa, y todavía mi esposa tiene una nombre un poco más moderna que esta, pero la sabes. Y esto, pues, no sé lo que es. A ver. A ver si nos dices qué es esto. ¿Esto? Sí. ¿Lo conoces? Sepa lo que es, pero que no sé cómo se llama, no lo sé. Ah. ¿Para qué? Esto es por los atas y a los buros y van trillando. Ah, que está puesta al revés. Claro. Ah. Son las trillas, claro. Sí, hombre. Es que al ver la puesta al revés no ha acabado. Sí. Para, 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 para. Sí, 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 sí. He trillado yo con esta tabla. Una tabla de trillar. Sí. Que al estar puesta al revés no la he podido localizar. Y esto, y esto, y esto, y va a moler el café. Esto es moririna, es el antiguo de café. Ah, de moler el café. Que en las casas estaban pequeños. Estaban pequeños, sí. Y esto sería ya más comercial. ¿Y esto? Esto ya no. Igualmente. Ah, para tostarlo. Sí, no. Ahí se echaba el café, ¿no? Sí. Se pondría. Bueno, ¿y dónde está Barcaló? No lo sé, pues abajo sería. Estaría abajo. Yo no entiendo. A lo mejor. No, pero ¿barca el café, café, café? No lo sé. No. No sé. No sé. Será un molinillo. Será un molinillo también. No, no, pero si acaso lo puede saber Juan. Juan el herrero, que fue el que lo estaba un molinillo. Será un molinillo también para moler el café. Casi seguro. Es raro, ¿eh? Porque es que no se ve dónde poner el alumbre. Se hacía, se tortaba el café. Y esto es otra cosa igual que esa. Esto es, exacto, esto es una trilla. Una trilla ya más moderna que ahí va sentado. Ahí va de pie y aquí va sentado. Y esto es que lo han puesto arriba, pero eso es una cuartilla. No, esto sí. Y una de estas de, pues yo no sé qué de los cerebrines y cosas de esas. Una cuartilla y un cuarto. Sí, está bien. Cortillita. Qué buena estaba. Exacto. Esto es una puerta que se usaba para paja, para los animales. Para casa. Y aquí tenemos la arteza, donde se... Allí están los carteles. Para hacer la masa. Para hacer la masa, para... Para con los cerdos era más grande la arteza, si no me equivoco. No, había así. Había así y algo más grande. Y aquí tenemos el arao de vortedera. Este es el arao de vortedera y este es el arao de punta, que les decíamos. Vortedera y el arao de punta. Y aquí tenemos otra tabla, otra tabla pequeña de trillaje. Esta, de abajo. Este es el viergo. Una pala pequeña. El uvio. Un uvio. Otro uvio. Y este uvio, que si no me equivoco era para las vacas. Este de abajo. Y esto también es una pala para ablentar el trigo y lo que fuera. El trigo. Y bueno, aquí tenemos las cántaras, que se usaba para el agua, normalmente. La maquinita para hacer la longaniza, la morcilla. Esto otro molinillo. Este es el barato de café, un sedazo. Este es un sedazo. Los había más finos, más gruesos. Y este es el barato de una cama, porque las camas, la mayoría eran de hierro. Y esto, pues, no lo sé lo que es. No lo sé. Esto sí que es un cuchillo. No lo sé, de mataor, me parece. Los cuchillos de mataor eran así, grandes. Esto es una maza para majar esparto. Una hoz, que todavía se usa. Y aquí tenemos las romanas, que todavía tenemos una en casa. Por lo menos hasta hace poco estaba. Estarán en casa de Argonifo. Y esta es una sierra. Para cerrar árboles. Sí. Dice que mi padre tocaba un trombón de estos grandes, en la banda. Antiguamente, todavía, ya hace cintas años, como veía. Son muy antiguos, pero sonaban. Sonaban bien. Y una trompeta, parecía que ella, tocaba yo en la banda de música de la Caballería de Barcelona. Muy parecida a esta. ¿Aquí está todo el día? Muy parecida. No, estamos ahí hoy. Estamos ahí con los que ya estaban, chiquillos. Todavía estaba la pílica. Y esto... Pues esto no sé lo que es. Esto no sé lo que es. Y esto son garrafas, que todavía se usan. Esta garrafa es poco, pero se usa. Garrafas para el vino, para... Gracias. Gracias.